Hay un lugar donde sale el sol y emerge la neblina. Donde la leyenda está viva. Donde los gigantes despiertan con tus pasos. Donde suenan las campanas para tomar café. Y donde la noche llega tranquila. Descubre tu aventura. Recorre y conserva los pueblos vivos de El Salvador. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gracias por ver el video.